¿Vas a la velada 3? Bueno, no han dicho nada de la velada 3 No sé si voy y voy, bacán Si no voy, bacán igual Si va Martín, puta, lo ayudo a entrenar Y me voy a YouTube Y fue, y hago videos para YouTube ¿Por qué le pegaría a René Puente? ¿Me podés explicar esa mierda? ¿Por qué conche? ¿Tu madre le pegaría a esa Jun? ¿Qué me va a hacer cagar la mano? ¿Cómo pegarle a una bóveda culeada? Al final, por lo menos, seguir streamando el slot Sí, algunas páginas están permitidas Ahí van agregando reglas y cosas Pero por el momento, sí Enjuegalo, veamos Vamos a poder seguir streamando con el 12k Pero nosotros sí Hay que ver con lo de BC Games Que tuvo unos problemitas, weón Porque supuestamente me tenían que pagar Me quedaron de bien un montón de plata O sea, weón, me tenía medio bajón cuando estaba en Chile Aparte que en Chile no podía gritar Entonces no O sea, me siento cómodo estando allá Porque estoy con mi familia Pero no me sentía cómodo como para streamer, weón ¿Cuándo salió era el cumple de juego? Mañana y el sábado Así que capaz que mañana ni prenda, weón El jueves yo creo que sí Voy y me devuelvo Lo que pasó es que al principio le había dado COVID Después empezó el mes Y supuestamente nos... Puta, a mí y a Racky nos tenían que pagar, weón Realantado Yo como dije, puta Ya he trabajado dos meses con él Yo no tengo problema con los pagos Voy a empezar a hacer la hora Empecé a hacer la hora Y no me llegó nunca la plata, weón Y después Doxen que me estaba viendo el trato El deal El nivel de Racky No sé, no se nos dejaron de contestar ¿Será real o fake lo de Amorant, chelao? No tengo idea, weón A mí lo que me parece raro Es que muchas veces La vi con moretones y cosas raras, weón O sea, había como rumores De que podía haberle pasado algo, weón Siempre estuvieron así como a flote Si la mina streameaba De repente Se notaba como que se iba a desmayar Se nota mucho cuando uno está como Se le olvida a comer en el stream Como que andáis sin energía, weón Y esta mina le pasaba caleta, weón O sea, ya está bien Está farmeando plata y todas esas cosas Pero No sé, hasta qué punto Te da la salud mental para eso, weón Y ahora volvió Y está más track Y está jugando juegos, weón Está con los caballos Está en otra, weón Ok, otra, mora Hay que comer el trato Y después te da diabetes En verdad, es algo Porque, o sea Es importante hacer las comidas Y todas esas cosas O sea, no puede ser que un día comáis O sea, tengáis una día Horas para comer Y de repente un día comáis una vez, weón O sea, configura todo el cuerpo, weón Igual la ayuna y todas esas cosas Mejor la recepción de la insulina Y por ende igual te da como un bus anabólico Cuando comí alto, weón Yo que estuve en dieta de hartos años, weón A mí no me cuesta nada ganar peso O masa muscular Pero Me cuesta mucho bajar, weón Haciendo ayuno intermitente Se configura la insulina Puta, mira Haciendo ayuno intermitente Lo que pasa es que tu cuerpo Al recibir menos energía En cierto tiempo Y pasar como inanición Mejora la recepción de la insulina A nivel muscular Entonces se absorben de mejor manera Los nutrientes, weón ¿Ha entrenado con cagadera? Es difícil, puta A mí rara vez me ha dado cagadera, weón La verdad es que no No me ha tocado esa experiencia, weón ¿Y el gym para cuándo? Yo estoy entrenando Pero no lo estoy Haciendo en el stream, weón Es que lo que pasó Es que la última vez Estaba haciendo ruido Y con el Tomás Y como que me dijeron Oye, weón, estamos durmiendo Y la weá Y bla, bla, bla Yo como, puta Una casa creadora de contenido Y era a las 6 de la tarde, o sea Y ahí me madí No streame más Eh, gimnasio acá, weón Mi idea de entrenar Y hacer IRL gimnasio En el gimnasio donde esté, weón No weá era nadie, weón Normal que duerma a las 6 de la tarde Súper, weón Entonces Sabes, me dio la weá Y dije, ya, pico, no Saqué las weás del gimnasio Para streamear Y no he streameado, weón Pero he estado entrenando Sin entrenar a Galeta, por ejemplo Y hice un par de IRL allá Pero qué pasó Que, que, puta Después mi viejo me invitaba a un gimnasio Y tenía más máquinas Y cosas para hacer Entonces yo aproveché, weón Pero ahora Con el masa Nos vamos a ir en un gimnasio Y para si vamos a tomar boxeo Así que capaz que hacemos IRL ahí, weón ¿Estoy mal con alguien en casa? No, me llevo perfect, weón Pero por lo mismo, weón No quiero que rompieran el sueño, weón Ya estoy Dentro de todo conmigo Son re respetuosos en ese sentido Entonces, weón Si no es bueno el gim, libra por libra Mira, no lo conozco, weón Así que no sabía decirte ¿Cómo están los perritos? No sé A ver Voy a ver, weón Que se pongo que está la perrita por acá, weón Están comiendo ahora Se los mostraría Pero no tengo cómo, weón Tendría que aprender del celo Y es sencilla Puta, es que esta silla Tiene harto año igual, weón Ha pasado por cada trasero Gordo y sucio Entonces Ya se descascaron, weón A mí me chupan, weón Están en cualquier silla, weón Así que lo uso yo Gente pelea de anime Weón, yo compré caleta en España Y me pasó Yo las compré en una tienda En un mall Y me cobraron dos veces la tarjeta Y me dijeron No, si te vamos a reembolsar No sé qué cosa El agua, quédate tranquilo Me volví a Chile No me reembolsaron ni una mierda Perdí caleta de plata, weón Scam nomás, weón Voy a irse Las voy a quemar la próxima vez Españoles roban a chilenos Desde siempre, weón El agua La luz, weón Todo es de España, weón ¿Cuál fue el ramo que más te costó? ¿En la universidad o en el colegio? En la universidad había una weá Que no aprobé o nunca, weón Un weón se proclamó dueño del sol Ya que se va a caer una casa allá, weón A ver cómo le va ¿Cómo va el tema del auto? Mira, cagó el disco, weón O sea, el agua de embrague Tiene que cambiar el kit entero Se sale caro el arreglo del compás Puta, entre lo que son Cambiar piezas en el auto Yo creo que el kit de embrague Es de las cosas más baratas Que puede ser No me sale barato Pero Después va a quedar utilizable Que es lo importante, weón No sé cómo un auto tan nuevo Se rompió Pero ya pasó, no más, weón ¿A qué me va a hacer mala sangre, weón? Mala suerte, no más Me ha tocado harta cuega De mala cuega Entre el auto Entre el que tuve que gastar Cuatro mil dólares Dos mil dólares Que se había roto En la caja de cambio automática Ni lo usé yo No lo pude sacar antes Porque, puta Tienen que avisar O sea, se demora mucho En actualizar la página de Argentina De Que las notificaciones De aduana Entonces, puta Yo me fui a Chile A pasar la Navidad de Año Nuevo Con mi familia De repente el 1 Había que sacar el auto Y cagé, no más, weón Sí, perdí harta plata, weón Y me da pena Porque he tenido que tirar Harta plata a la basura Preferí hasta regalarla, weón Y el otro día pasó Que estaba sorteando A sortearlo de la Play Y llegó Martín Y dijo Yo dono mil dólares Y yo ya, pues Yo pasé plata Mi plata Y ahí quedó la wea, weón Así que salió de mi bolsillo Al final, weón Me da como vergüenza Decirle a Martín, weón Así que Lo dejé adí, no más Sí, fueron meses que le he metido, weón Es que yo lo que pasa Es que antes tenía Tenía plata para el auto Pero me la gasté En unas vacaciones Con Justina, weón Es que, por ejemplo En mi relación pasada Yo prioricé muchas otras cosas Y nunca me puedo pegar un viaje, weón Entonces no quería Que se repitiera esas cosas Así es lindo viajarte Como que te enriquece el alma, weón Te llenáis de recuerdos Y cosas Y vais construyendo algo re lindo, weón Te dedicaís a lo material Todo el tiempo Bueno, después Te compré el mes auto Lo chocás y cagaste, weón Quería entrar algo piola Me sirve para moverme O sea, está bien Pero para qué ir por algo más grande, weón Tampoco sabemos lo de los casinos Cuando justo pasó a los casinos Ya tenía visto lo del auto Fue lindo ese viaje Los videos salieron épicos Gracias, picante, weón Puta, hubo gente que no recibió, tal O sea, el feedback que recibí fue bueno Pero no fue tanta gente Como por ejemplo fue lo de España Obviamente hay menos interés Porque, no sé En España están los connotados Están todos los streamers brigios, weón Acá era un viaje más chill Pero, puta, para el que capaz quiere viajar a México Esto ahí está haciendo como un cronograma Pues bueno